Bueno, ministro Moroni, lo susto. Bueno, ¿me escuchan ya? Sí. Bueno, a ver, voy a tratar más o menos por orden y en algunos casos voy a juntar las respuestas. En varios casos salió el tema Techin-Wokra y la provisión de los despidos. La realidad es que en el caso de Techin-Wokra eran obras privadas que hacía tiempo que estaban suspendidas, estaban regidas por la ley 2250 del Convenio Colectivo de la Construcción. Las extinciones de los vínculos fueron bastante anteriores al dictado del decreto de provisión de los despidos. Y ustedes saben que la ley 2250 no tiene un sistema indemnizatorio de despidos, sino que cuando la obra está parada a determinado tiempo, lo que hacen es que se extinguen los vínculos y los trabajadores pasan a cobrar el fondo de desempleo. Ese es un tema legal. Nosotros igualmente, pese a que en la formalidad no había una infracción a normas básicas, dictamos la conciliación obligatoria porque entendimos que había una afectación al conflicto social porque normalmente lo que suele hacerse en estos casos, donde son obras importantes con una gran cantidad de trabajadores, el modo de salida de los trabajadores es acordado razonablemente con el sindicato, negociado, pactada la reincorporación de los trabajadores cuando la obra se reinicia. O sea, hay todo un procedimiento que en este caso no se había seguido y por eso aplicamos, llamamos a una conciliación obligatoria. Luego de la conciliación obligatoria, la realidad es que lo que se hizo es, porque lo que se hace normalmente con estas obras, que es pagar un tiempo más a los trabajadores, garantizar la reincorporación, garantizar la asistencia a la obra social por un tiempo para que puedan seguir una cobertura. Y es la práctica normal y legal de acuerdo a lo que está previsto en la ley 2250. O sea, la realidad es que no están dentro de la ley contra el trabajo, sino que tienen un estatuto específico que esto lo prevé. En cuanto al uso del 223bis, o sea, hay un montón de preguntas. Por ahora no estamos viendo, primero, por ahora no estamos viendo que haya una inundación. Es probable que vaya a ser muy usado si el aislamiento social preventivo obligatorio con bajo nivel de actividad económica vaya llevando a las empresas a quedarse sin recursos, sin ingresos por no estar trabajando. Y entonces es probable que esta figura vuelva a, empiece a aparecer. Es una figura que prevé la participación sindical. O sea, la realidad es que creo que hay garantías en cuanto a la participación del sindicato de actividad y, por supuesto, necesita la homologación de la autoridad administrativa. A veces será la autoridad administrativa laboral de la Nación, a veces será la autoridad administrativa laboral de las provincias. O sea, creemos que es un mecanismo que permite, en determinadas cuestiones, mantener el vínculo, que es lo que queremos. Queremos que se mantenga el contrato de trabajo. Si de común acuerdo los representantes de los trabajadores con la empresa y con la homologación de la autoridad administrativa logran una solución transitoria en donde lo que pagan es una compensación remonatoria porque la empresa está sin actividad, o sea, no está funcionando, nosotros creemos que es una herramienta razonable. Billeteras virtuales, prohibimos las billeteras virtuales. La verdad es que prohibimos las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque las billeteras virtuales que estaban en uso, el dinero no estaba depositado en una cuenta del trabajador, estaba depositado en una cuenta de la empresa. Una cuenta de la empresa que por su monto estaba fuera del sistema de garantía de depósitos. O sea, si el banco o la empresa tenían algún problema, ese dinero no estaba a nombre del trabajador en la billetera virtual, sino que estaba a nombre de la empresa que administra la billetera virtual, con lo cual era una situación de falta de garantías de la protección del salario. Nosotros, si el dinero está en una cuenta del trabajador, está protegido con todas las protecciones que dan al salario. Al no estar en una cuenta del trabajador, sino estar en una cuenta de la empresa que administra la billetera, o en un fondo con una inversión, como en algunos casos, entendíamos que había una situación de riesgo. Si la empresa entraba en concurso, esa cuenta quedaba afectada al concurso. ¿Por qué? Porque no estaba a nombre del trabajador. Sí, estamos viendo el tema de uso de billeteras virtuales de bancos, en donde el dinero va a estar depositado en una cuenta del trabajador y va a poder hacer uso a través de una billetera virtual. Pero no que haya una sola cuenta de la empresa, donde van todos los salarios, y que si llegue a pasar algo, esos depósitos no están a nombre de los trabajadores. Por algo que refirió el reputado Yasky, más allá de entrar en detalle respecto de qué tipo de impuestos, etc., todos coincidimos que el diseño de la distribución de los ingresos en una comunidad tiene dos pilares básicos, que son los impuestos en la seguridad social. La verdad es que tenemos que trabajar en algún momento, vamos a tener que sentarnos en Argentina y redefinir el esquema impositivo y el esquema de seguridad social. Es decir, que haya una correcta contribución, una justa contribución a los gastos de la comunidad a través del sistema impositivo, y haya una justa redistribución de los recursos necesarios a través de la seguridad social. Es muy básico, parece decirlo, muy simple, muy básico, pero es uno de los temas más difíciles que afronta la economía en el mundo, y en especial en la Argentina. En cuanto al tema del periodo de prueba, sí, la verdad que tengo que verlo, es un tema que nos estamos planteando el otro día. Nosotros apuntamos simplemente a las situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo, tenemos la situación del periodo de prueba, veremos qué hacemos. De los sectores informales estamos tratando, lo dije claramente, estamos tratando de ver cómo llegamos a esos sectores, y del análisis de tanto los aceptados como los rechazados en el IFE, vamos a tener alguna conclusión concreta, a ver qué correcciones tenemos que hacer para llegar a todos esos sectores, cómo son los canillitas. Es una situación variada, porque nosotros estuvimos viendo el tema de canillitas. Hay canillitas que son monotributistas, que estarían dentro del IFE, hay canillitas que son autónomos, hay canillitas que son empleados en relación de dependencia, no hay una figura jurídica canillita, tienen figuras impositivas distintas, con lo cual a veces pueden ser que estén cubiertos por algunos de los programas, otras veces no. Nos pasa lo mismo con las cooperativas de trabajo. Hay cooperativas que van a poder entrar en la asistencia para el trabajo de producción, estamos viendo que algunas no, con lo cual nuevamente, una vez que procesemos la información de los inscriptos y quienes han quedado afuera, tomaremos decisiones. La realidad es que en materia de protocolos de salubridad, lo que nosotros estamos viendo es que ha habido montones de acuerdos en materia de protocolos con los sindicatos, con la participación de las autoridades administrativas y están funcionando razonablemente bien. Puede ser que haya otros lugares donde no esté pasando esto, en eso la verdad que el Ministerio de Trabajo fuera de, tiene una presencia en cuanto a cantidad de personal baja, con lo cual en las provincias, la realidad que recuerdo es que en las provincias la policía, el control de las normas laborales está en cabeza de la autoridad provincial y lo que hace el Ministerio de Trabajo es una asistencia, una colaboración. Pero de acuerdo al tema constitucional, la aplicación de las leyes es una facultad dentro del territorio de las provincias, es una facultad, la aplicación y el control de las leyes laborales es una facultad de las autoridades provinciales a las cuales nosotros asistimos. Tenemos claro el tema de hotelería y turismo, tenemos claro el tema de hotelería y turismo, que pasado el esquema de la asistencia al trabajo y el empleo, que es lo que ya tenemos en marcha, tendremos que ver cómo hacemos para asistir a un sector que evidentemente va a tener una afectación mucho mayor que otros sectores. Así que eso lo tenemos absolutamente claro y hoy no están diseñadas todavía las herramientas. Respecto del Fogar, se ha planteado varias cosas. En realidad el acceso al Fogar es muy simple, lo que pasa es que las empresas tienen que sacar el certificado PYME. Yo recomiendo que difundan el certificado PYME, porque muchas empresas no sacan el certificado PYME y al no sacarlo no pueden acceder al Fogar. El acceso al Fogar se hace a través de la página FIP, es un acceso muy simple y con certificado PYME. En materia de los bancos, con esto del Fogar, los bancos si están dando, no están dando el crédito. Pero nosotros vemos que se va acelerando la concesión de créditos. No obstante, el Banco Central está por dictar una serie de normas para facilitar más o incluso convertir en obligatorio el tema del acceso al crédito para que esas empresas que tengan el certificado PYME y la garantía otorgada del Fondo de Garantía. En cuanto, un par de diputados me plantean las situaciones conflictivas que dicen haber en algunos organismos del Estado. Voy a consultar con esos organismos a ver qué son. Hoy no tenemos, hasta donde yo sé, no tenemos denuncias masivas acá en el Ministerio de Trabajo, pero voy a consultarlo. En materia de si estamos pensando algo en legislación laboral, en teletrabajo y plataformas tecnológicas. Sí, yo aclaré al principio que lo que hicimos ahora no es teletrabajo, sino siempre el trabajo del hogar con algún tipo de vinculación. En materia de plataformas, sí, lamentablemente, nos ha tocado esta situación de urgencia. Estábamos trabajando bastante bien en un proyecto de ley que empezamos a enviar al Congreso para los servicios de entregas a domicilio a través de plataformas. Yo quiero ser muy claro acá. Nosotros entendemos que la regulación no es regular la herramienta, no es regular cualquier servicio que se dé a través de plataforma, sino lo que tenemos que regular es, por la naturaleza del servicio que presta el trabajador. La plataforma es una herramienta de administración de recursos, no define la actividad del trabajador. La actividad del trabajador la tenemos que definir por la actividad específica del trabajador. Entonces, porque una plataforma puede ser usada para dar servicio de enfermería, para dar servicio de arquitectura, para dar servicio de jardinería, o para dar servicio de mensajería. Nosotros entendemos que lo que corresponde regular es por el tipo de actividad que desarrolla el trabajador. Espero que cuando pase esto podamos tener el suficiente tiempo para discutir con ustedes proyectos en este sentido. El tema es si estamos pensando otros mecanismos de modificación de la legislación laboral. La verdad que por ahora no. Nosotros creemos que sí podemos vernos en la situación de que algunos convenios colectivos tengan que ir ajustando determinadas pautas. Es muy probable que tengamos que trabajar en materia de jornadas. Es muy probable que, yo lo decía hoy a la mañana en la reunión con los ministros de Trabajo, citaba el que dicen que es el cuento más corto del mundo, Monterroso, que dice que cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. La realidad es que cuando pase esto es muy probable que el virus siga. Con lo cual tenemos que empezar a adoptar medidas para coexistir con este virus. Hasta tanto aparezca una vacuna, o nos inmunicemos de algún modo, y pase a ser otra de las enfermedades a las que estamos acostumbrados. Pero vamos a tener que empezar a pensar en materia de jornada, en materia de horarios de apertura, evitar lo que es uno de los mayores, es la concentración en los medios de transporte, o sea, algún día va a tener que volver la actividad y el dinosaurio va a seguir existiendo. Entonces vamos a tener que armar mecanismos, porque no puede ser que todo el mundo arranque a la misma hora, vamos a tener que armar jornadas rotativas, vamos a tener que hacer algo para despejar los medios de transporte, vamos a tener que pensar cosas que a lo mejor van a requerir nuevas regulaciones. En cuanto a lo que pueda pasar con el pago del ANSES, va a haber cronogramas bastante amplios, de modo tal que no se vuelvan a producir esas concentraciones. La concentración que se produjo ese día, se produjo ese día porque fue mucha gente que no tenía que ir ese día, pero como los bancos habían estado cerrados tanto tiempo, escuchó bancos se abren y fue igual. Fíjense que nunca más se repitió, así que estamos tratando de verlo. El trabajo, la informalidad del trabajo rural es un tema que hace años que existe en la Argentina, tenemos que enfocarlo en algún momento, tenemos que sentarnos y ver cómo avanzamos en la formalización del trabajo rural y cómo el tema, hoy particularmente, el tema del retorno al hogar es un tema complejo. La verdad que hay trabajadores que no están pudiendo volver a su hogar por falta de autorizaciones de la provincia de donde salieron, de la provincia donde son oriundos, y no les está permitiendo volver. En algunos casos lo hemos resuelto, como hemos trabajado con la gente de Río Negro y Tucumán y hemos podido ir resolviendo esas cosas. En otros casos nos está costando bastante más por decisiones absolutamente inconstitucionales, pero decisiones, de hecho, que estamos tratando de resolver junto con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Seguridad y las autoridades provinciales. En materia de turismo tenemos otro tema que tenemos que abordar, que es el fracaso de la temporada invernal, va a provocar que los trabajadores de temporada que pensaban ser tomados durante la temporada invernal, lo más probable es que no lo sean. Con lo cual tenemos que ver esa situación porque evidentemente, claro, es un trabajador que no va a estar dado de alta, con lo cual es probable que las asignaciones que estamos pensando no lo alcancen. Así que vamos a tener que analizar alguna solución específica. Hoy, en la reunión del Ministro de Trabajo, quedamos armado un grupo de trabajo con las empresas, con las provincias, donde mayormente hay turismo invernal para ver cómo resolvemos la situación de estos trabajadores de temporada. El intercosecha es claro que tenemos que aumentarlo. No solo tenemos que aumentarlo, sino que algunas cosas van a haber que volver a regular, sobre todo la superposición, que pueda superponerse con algunos planes, que a veces esa miedo a perder el plan evita la formalización del trabajador. Así que el intercosecha es un punto que en términos inmediatos estamos viendo de aumentar el monto porque ha quedado muy desactualizado. La realidad es que hemos estado hasta ahora pagando deudas del año pasado. El intercosecha ahora empezamos a tratar de asistir a lo que corresponde ahora, así que veremos. En cuanto a qué pasa cuando el despido producido en violación del decreto del DNU que sacamos es nulo, con lo cual no tiene efectos, carece de efectos. O sea que no es que despidió y no tiene efectos. Así que va a tener que ser reintegrado y si va a la justicia va a volver a ser reintegrado porque claramente es una norma clara, simple, que dice que le pido carece de efectos. Respecto al trabajo negro en la Argentina tiene una historia larguísima. Insisto, es una figura muy rara, es una figura con muchas, muy heterogénea, y no es simplemente un trabajador no escripto. Así que sí tenemos vocación de abordarlo, va a haber que trabajar en un montón de cosas porque, insisto, es una figura bastante difícil de abordar porque no es una figura única. Hay trabajadores que son como todos los trabajadores pero simplemente no están inscritos, hay cuentapropistas, hay informales, hay un montón de cosas ahí que no es fácil agruparlos, es un error agruparlos en una sola categoría. Cada vez que quisimos agruparlos en una sola categoría nunca lo pudimos resolver. Así que va a haber que separarlos y la verdad que va a ser un trabajo ardo, difícil, que me parece que no es para esta semana. Lo mismo que la generación de puestos de trabajo. La verdad que el mundo, la OIT está calculando la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo como consecuencia de esto. Hoy lo que estamos tratando es que se pierdan los menos posibles y ver después de que pase esto cómo arrancamos nuevamente a través de la iniciativa de las provincias la actividad económica, la generación de puestos de trabajo. Si me están preguntando si estamos pensando cómo del Ministerio de Trabajo vamos a generar puestos de trabajo, no, porque no sé cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar, con lo cual desarrollar herramientas sin saber cuál es el estado de la situación me parece una tarea absolutamente innecesaria. En cuanto a la cobertura del COVID está claramente cubierto. O sea, creo que la diputada está haciendo una lectura equivocada del decreto. Lo que dice es está como las enfermedades que no están enlistadas porque el COVID en algún momento va a dejar de ser una enfermedad laboral y va a ser una enfermedad como una gripe A. Puede ser en algún caso laboral pero en la mayor parte de los casos no lo va a ser. Entonces, lo que hicimos fue un procedimiento que dice presuntivamente la ART no puede rechazar, tiene que dar prestaciones. Y la Comisión Médica Central sí van a estar resarcidos los daños que provoque y el tema, la referencia al fondo no es que vaya al fondo que no es de la ART. Es un tema de imputación interna de con qué dinero paga la ART eso. La asegurada de riesgo de trabajo tiene que pagar claramente cuando hay una incapacidad definitiva declarada por la Comisión Médica y lo tiene que hacer con unos fondos que están dentro de la propia ART y lo único que se refiere ahí es un tema de imputación respecto de con qué fondo están dentro de la ART y que lo tiene que pagar, lo paga. Así que sugiero una lectura más atenta de las normas. Lo mismo, la cobertura es para todos aquellos trabajos, para la cobertura como enfermedad profesional es para todos aquellos que estén efectivamente trabajando. Hoy no puedo presumir que alguien que no está trabajando en su lugar de trabajo, no está trabajando y se contagie al COVID en su casa, no puedo presumir que eso sea consecuencia de haber trabajado en la empresa porque no está en la empresa. Entonces, tengamos en claro hasta dónde puede llegar la cobertura de una enfermedad profesional porque si no, todo trabajador dependiente que se contraiga al COVID va a ser una enfermedad laboral y no es así porque si yo estoy trabajando y estoy en mi casa desde que empezó la pandemia no puedo imputar al trabajo el haberme contagiado de la enfermedad. Vuelven las preguntas sobre la construcción. La construcción tiene un estatuto que viene de hace los últimos cincuenta y pico de años. Empezó con la 17258, siguió con la ley 2250 y viene funcionando de ese modo. Es un estatuto que no prevé la dimisión por despido sino que prevé un fondo por desempleo. Es un estatuto de libre entrada y libre salida porque es un estatuto que lo que intenta es adaptar los contratos de trabajo a los ritmos de la construcción. Las obras empiezan, terminan, a lo mejor pasan periodos largos en donde la empresa constructora no tiene otra obra pero otra empresa sí los toma. Hace cincuenta y pico de años que funciona. Funciona de modo parecido en muchas partes del mundo, o sea, no es un invento argentino. Así que no soy un experto en materia de construcción. Si alguien quiere cambiarlo tendremos que debatirlo ampliamente pero con gente que sepa más que yo de cómo son los ciclos de la construcción. En el bono de salud, en la reglamentación está claro que entran todos. Entran todos, entran, no entran solo las enfermeras, los médicos, etcétera, sino todos. E incluso ahí tuvimos la precaución de incorporar a los, aquellos que están bajo la figura de, que son monotributistas. Ahí están los monotributistas. En el sistema de riesgo de trabajo no podemos incorporar a través de un decreto a los monotributistas porque no están. O sea, habría que haber previsto, hay una facultad para preverlos, que se incorporen, pero habría que armar todo el procedimiento de recuperación que no está ahora. Afiliación, etcétera, etcétera, que no existe. Así que en algún momento es probable que tengamos que hacer eso. No está prohibida la actividad sindical. O sea, lo único que hemos hecho es, no se pueden realizar asambleas. O sea, la verdad es que sería un atentado a la salud pública hoy que juntemos 200 personas en un salón. En el mundo pasa esto. Estamos haciendo el aislamiento preventivo obligatorio, o sea, no quisimos violar la libertad sindical. Quisimos nada más evitar que se junten 200 personas en un salón y haya como consecuencia de esto un contagio masivo. Estamos hablando de días, no estamos hablando de años. Estamos hablando de días en donde no se pueden realizar ese tipo de asambleas. En cuanto a la promoción industrial, también es un momento que una vez que pase esto veremos cómo queda. La realidad es que los créditos, insisto, estamos tratando que los bancos se agilicen, el Banco Central está insistiendo y está sacando normas, pero lo que estamos viendo en los últimos días es que el acceso a los créditos se está agilizando. En tema del repro, no hay dificultades de acceso al repro. A ver, lo dije en mi primera exposición, el año que más se tramitaron repros en el Ministerio de Trabajo fue en el 2009, se tramitaron aproximadamente 4.000 repros a lo largo de nueve meses. Hoy estamos previendo en función de la inscripción en la FIP que vamos a tener que dar asistencia a más de 200.000 empresas. No hay ninguna probabilidad de que lo hagamos por los métodos tradicionales, con lo cual va a ser un modo automático. Recién terminó la inscripción y la FIP lo tuvo que prorrogar porque hay gente que todavía se sigue inscribiendo. Así que no hay demoras ni retrasos ni nada porque no tenemos repropendientes. Ahora hay que ver cuando terminen inscripciones la FIP procesará y saldrán los beneficios que están previstos. El tema del funcionamiento del SECLO. El funcionamiento del SECLO efectivamente estamos trabajando con el Colegio de Abogados de ver de hacerlo de un modo virtual. Estamos trabajando con el Colegio de Abogados con el Ministerio de Justicia porque el SECLO es un área medio de superposición entre el Ministerio de Trabajo del Ministerio de Justicia y que estamos trabajando con ellos en base a una propuesta que planteó el Colegio de Abogados de ver cómo hacemos para reactivar el SECLO. Quiero insistir en una cosa 45.000 bajas no son despidos son todas las bajas que vemos en la registración. La baja de registración puede ser por jubilación por renuncia por fallecimiento por una serie de motivos. Cuando yo digo 45.000 lo digo tres veces porque ya un diario publicó que yo dije que había 45.000 despidos no hay 45.000 bajas que es lo que estamos viendo ahora lo que vemos entramos al sistema de la AFIP y vemos cuántas vemos altas y bajas y vemos cuántas bajas se sucedieron. El tema de la protección de los trabajadores no registrados y sí la verdad que tenemos problemas con la protección de los trabajadores no registrados porque precisamente es un universo que está fuera está fuera de la registración tenemos que trabajar en ver cómo avanzamos a un mecanismo de formalización del tema ese. En el caso de las comidas rápidas en el caso de las comidas rápidas el Ministerio de Trabajo fue claro que le dijo que no podían aplicar una cláusula del convenio que tenían previsto porque tenían que ir a un procedimiento acordado con el sindicato y en ese conflicto estamos tramitando. El tema de acceder a los sectores medios sí claramente lo tengo absolutamente claro que tenemos que tratar de ver cómo llegamos a los sectores medios en materia de servicios etcétera etcétera en materia de cobertura lo deje de entrada tenemos un sector ahí al que no lo tenemos suficientemente protegido que estamos intentando protegerlo en materia de conflictos que están sucediendo en las provincias yo entiendo puede ser que estén sucediendo esos conflictos yo lo que recuerdo es que la policía del trabajo es competencia provincial nosotros asistimos nada más la realidad es que esto esto vive una larga historia recuerden que antes antes había prácticamente no había hace muchos años cuando yo era un niño este prácticamente no había autoridades administrativas laborales provinciales y solo funcionaban las delegaciones regionales del ministerio de trabajo que era una suerte de ministerios de trabajo autónomos eso se fue cambiando la realidad es que hoy las competencias volvieron al lugar que siempre debieron estar que es en la autoridad administrativa provincial porque es lo que dice la constitución la aplicación de las leyes y el control de aplicación de las leyes dentro del territorio provincial es de las autoridades administrativas provinciales y lo que hacen las agencias regionales nuestras es asistir en cuanto a si tenemos una mirada federal en cuanto a los programas de asistencia para el trabajo y la producción claramente porque veo que este tema sale los senadores también me preguntaron si había cupos por provincia no hay cupos por provincia todo aquel que ingrese se anote y cumple con los requisitos independientemente del lugar de radicación de la empresa tiene acceso a los beneficios o sea no es que hay un cupo asignado a la provincia de Buenos Aires un cupo a Cogordo un cupo a Santa Fe no todo aquel que toda empresa que se anote y se inscriba tiene acceso a los beneficios el teletrabajo ya planteé es uno de los temas que tenemos que regular la verdad que no pretendo que lo que hicimos fue una regulación del teletrabajo sino fue una solución de urgencia de cómo podían trabajar de la casa apelando a la buena fe contractual que debe reinar entre trabajadores y empleadores la protección de los autónomos sí claramente creo que es la tercera vez que lo planteo y quiero insisto porque me parece muy importante tenemos que ver cómo hacemos para proteger a ese sector que no lo tenemos muy protegido o sea tenemos muy protegidos los trabajadores formales tenemos más o menos identificado a aquellos que le damos planes asistenciales en el medio nos queda un montón de gente que tiene poco acceso las tareas de cuidado son en particular un tema que veníamos avanzando en un trabajo interministerial y creo que sí es un tema que en el mundo se está avanzando estuvimos trabajando antes que pasara todo esto con una chica argentina economista que está trabajando en la IT dedicada especialmente a este tema pero la verdad nos agarró esto o sea estamos en el medio de esto y estamos tratando de resolver los incendios que se van provocando todos los días bueno creo haber respondido todo lo que me preguntaron así lo espero si no mándenlo por escrito y trataremos de responderlo cuando podamos les agradezco mucho para mí fue muy útil escuchar las opiniones de ustedes y espero que en algún momento podamos trabajar más tranquilos sobre temas más interesantes que la urgencia gracias muchas gracias ministro no